Música Lamentablemente, una persona entró a ti o a otra, de que porque estaba en su territorio, oiga eso, de que porque estaba en su territorio, se presió a tiro, alcanzó a una señora que uno lamenta eso, alcanzó una señora en el cuello, también un disparo, solamente la situación de que pase, pero son gente, el que está herido, también una persona que tiene varios registros, tengo entendido que tiene varios registros, la policía, y nada, estamos investigando el caso para ver qué fue lo que originó, realmente el hecho. ¿Te ha identificado ya una persona que cometió este hecho? Sí, sí, afirmativo, estamos ya identificados y estamos tras él. Ok, muchísimas gracias, señora. A sus órdenes. Música 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 Música